Muy bien, nos encontramos en el barrio 30 viviendas del plan federal que se construyó y que todavía no había sido entregado. Tal como lo dábamos parte durante la jornada de ayer, se realizó una toma por parte de los preasjudicatarios. Estamos con Betty, una de las vecinas que ha pasado la noche en la vivienda. Buenos días, ¿cómo le va? Hola Fabián, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo pasó la noche aquí en la casa. Mira, bien con mucho frío, pero nosotros estamos todos unidos y vamos a defender lo que le corresponde, porque creo que ya se esperó demasiado tiempo. ¿Cómo es su situación actual? Mi situación, mira, yo vengo de un desalojo hace cuatro meses de mi cuñada, donde yo vivía en la calle Sarmiento, y estoy alquilando un garage donde estoy pagando 1.200 pesos, mi sueldo no me alcanza, tengo dos criaturas, y la situación de nosotros es mal. Y yo estoy cansada de ya, nunca me metí en ninguna toma, nunca los metimos en nada. ¿Usted figuraba en el listado de preasjudicatorios con esta vivienda? Sí, preasjudicatario y adjudicatario en esta vivienda, en las 30. Correcto. ¿Quién les hizo llegar la lista? Nosotros les hicieron llegar la lista dos personas que están en cabeza, los que los avisaron, así que hicimos una reunión y después, bueno, los decidimos todos. Porque desde el sector docente, concretamente, culpan al municipio local por esta acción. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación con el municipio? No, no. Yo nunca anduve en la política, nunca, no me interesa la política. Y los docentes, creo que lo que ellos reclaman es justo. Ellos también, como personas, les corresponde, ¿no? Pero, bueno, nosotros vamos a ser lo que les corresponde también. O sea, nosotros defendemos nuestros derechos. Y yo no le estoy robando a la UNTE ni a nadie. Muy bien, Betty, muchas gracias. No, gracias a vos, Fabián.